¿Qué es la gobernanza local? Para solucionar este problema, una de las necesidades que hay es que cuando legislemos, legislemos precisamente desde una visión con las gafas de lo rural. Lo urbano y lo rural se complementan, son necesarios, pero sus características son distintas y necesitan una legislación específica y distinta para cada caso. Lo que se va a hablar es de experiencias de éxito que se han venido haciendo y también para esta jornada es para proponer nuevas ideas y nuevas acciones. Se trata es precisamente de poner en común todos los trabajos que se han venido haciendo en esa legislación. En Navarra en concreto hemos hecho una financiación con una discriminación positiva hacia ayuntamientos. Estamos haciendo desde educación ayudas específicas para temas de comedores y es un poco la idea, buscar que en el mundo rural haya una vida de calidad, de servicios, de acceso a la educación, al trabajo. Con el Ministerio de Reto Demográfico estamos colaborando también. Es un problema, como he dicho, general del territorio. Es cierto que hay comunidades que tenemos más problemas que otros por nuestra geografía, nuestra dispersión a nivel de municipios, pero sí, la colaboración con el Ministerio y el compromiso es total.